Jejejejejej nooo no mambo we ayyy, quien perca puso la mina ahi quien? no no se vale mira senor eso es trampa, quién puso la mina penalizacion e expulsado por 2 minutos No la neta we no ay fue su puta madre con su puto cuchillo Diablos Te vi, lo vi, lo vi. Esta verga madre. El demonio. Ni yo. Ni yo. Ni yo. Ay, Dips. Piloto, wey. Al mismo tiempo, wey. La, 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 la. La, la, la. Javier, ¿cómo eres? ¿Cómo, piloto? ¿Qué es usted? La, 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 la. Así she as- A mí me. Ay. Que vierga. Liablo, casi lo tenía, arde la. ¿Quién ganó? Como, no, no, eso no es posible. Y por qué se duró tanto para disparar En la chiche, en la chiche Wey, el piloto no ha ganado ni una desde la tarde Wey, te puedes ver que el pinche de piloto tiene el Orion wey y no ha ganado ni una wey Que pedo A que va a ser esta Elige piloto Otra vez, bueno su fusil ahora Esta mal Vamos a ver que lo que es Que lo que mi niño Tu no me explicaron No, esta no me la van a ganar 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 ¿Eh? Dominicano Pelota 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 Pendejo Oh hijo de puta madre No mami, me va la tirando Muta Pendejo Chingala Madre Chinga Mida Quinta tu dinero, piloto Igual Normal No mas estorbas de ahi Te quiero dar la ola al otro y te mete el cuño Chinga Madre No, wey, como que no se maté No, wey Me la robaron, ese era mi kill Dejame respirar tantito Ah, que verga A la verga, wey, este cuchillo se merece el Oscar A la verga Chingle a la madre No, se acabó el cuchillo Bueno El piloto El piloto, va perdiendo piloto Puto el último Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey Ey, a tiraron la aturdidora, wey No jodas, ey, sin aturdidora Quien tiraron, quien, quien tiraron Dos veces, a mi me mataron con aturdidora No jodas Se pasan de verga, piloto Que si se pasan de verga Que si se pasan de verga No, chablo Uh Ah Piloto, tienes que ganar al piloto No, buenisimo el del cuchillo No, no Puta madre A, la verga, piloto, me estas esperando, coño No, como lo maté, wey Ay, cuentos Tú no metes cabras ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Ahhh! ¡Humillante! ¡Pústale, madre! ¡Uh! ¡No! ¡Para joder! ¡Chinga madre! ¿Quién es ese? ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay bueno! ¡Ya ganó otro! ¿Quién le ganó? ¡Infinitivación! Te habló Que damos empate en el segundo lugar El poncho y yo Que vas a que le empates conmigo Tú hiciste 22 y yo 26 Dice 22 ¡Si! ¡Quieras! ¿Por qué ahora? ¿Que parece que hubiera hecho 26? no para nada yo me estaba viendo con 22 con 26 franco tirador pero por favor no tiren su mierda de aturdido escudo ni aturdidora ya esta piloto lo que usted diga pero ya gana esta esta es tuya ya no como que no le di que arma ahorita coño escopeta aguanta aguanta ya esta asi mira que se hace oye deje de poner mi cabeza de balon ahhh 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 pinche piloto coño el duelo del año ay ay el demonio ahhh ahhh pinche piloto hiciste mi wey ahhh 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 wey me dieron del troll diablo no lo vi ahhh 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 Ah, sigo? Chica de la madre, como fue fallar ese tirito No sé, jajaja, no estaré preparado a verla Ay, por su pinche madre No, el cuchillo, chicao, el cuchillo No, mi dios, ¿quién fue el piloto? No, joder Ay, pinche de la madre Ay, como verga, no, man Hola, hola Uy, hijo de su perra madre Ay, hijo de su puta madre Orale Ay, como verga, piloto Así me era Hey, hola No, me vio otra Aquí es como el meme ese de que uno está atrás, en la iglesia, que uno está atrás de otro con una pistola Jajajaja Al ferche A ti te hacen A ti te hacen A cara de ñonga Como estás jugando? Como estás jugando? Buena No, joder El tío apunta muy lento Carga No, joda Uh Póngalo más rápido, piloto No, yo no fui, güey Tío apunta muy lento No, 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 no... Oh No, 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 no No, 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 no Niño, no, no ¡Es lo que hablo! Repórtenlo... Dos... Mi puro I'm bot Ahí está, wey. Ya somos ocho. Ya entró un compa mío más No, somos siete, wey Ocho... Dos, cuatro... ¡NOTOIDOIDORAS! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho! Cuatro contra cuatro A ver, se le puede interrumpir Eh, su fusil Su fusil Ostras Eh, coge otro piloto, ya Un fusil de asalto mejor Rifle de asalto Rifle de asalto, también Rifle de asalto Rifle de asalto Bueno, yo no tengo ni una configuración Pero... Ya Rifle de asalto, señores Yes, sir Diablo Diablo Uh Bien Oye, pero no me dejaron ver ¿Quién verga tiró el humo? ¿Quién humo? ¿Tiraron humo, güey? No saben Aquí nadie hará más No humo, no humo No secundaria, solamente Cuchillo, rosadizo Y MP5 Que pende Es que la MP5 como que las primeras 3 balas van directas de... Va como que más caras Pena Pobre Diablo, ya La libergación No joda No No Eh, pero... ¡Ah! ¿Quién me mueve? ¿Quién me mueve que hice ahí? Oh... Felipe ¡Ah! 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 No tengo ni una... Bueno, ya ni pedo, se lo voy a jugar Joder Joder Juega con cualquiera, ¿no? Si, estoy jugando con la M4, si Si me disparo La verdad es que cualquiera es suficiente El piloto fue el que dijo esa mamada de que nada más MP5 Joder Es verdad Pues si era con cualquiera, ¿no? Si, 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 si Es que el piloto quiere todas sus reglas Es que yo fui el que empezó con esto ¿Quién me mueve? El piloto, el piloto juega como él quiere Pero fui yo el que empezó con esto Ey, tiraron granada Mentira, fui yo ¡Ah! ¿Qué? No sé, fui yo ¿Quién me mueve? ¡Ay! Hola, bebé, ¿cómo has estado? ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ah! ¡Ya te iba a tirar un... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Estamos jugando en conjunto, eh! ¡Para matar del troto! ¡Oh! ¡Para matar! ¡Para matar! ¡Para matar! ¡Oiga! ¡Va! 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 ¡Maten al piloto! ¡No se maten! ¡Yo no voy a disparar! ¡Si no es el del cramio este! ¡Si no es el del cramio, yo no disparo! ¡Si! 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 ¡Mentira! ¡No! ¡Yo no quiero que me deje ganas! ¡Si! ¡Que empiezan los gajos! ¡Ah! ¡El piloto! Esto ya le esta echando mas ganas wey, ya viste ya Verga man Diablo quien gano? En cual? Por que se riepe? Ehh estaba jugando con mp5 no se vale No se vale No Por que no era su fusible No wey El que gano no gano No, no gano wey, eso no le vale esa contada wey No, eso no cuenta Gaby gano en primer lugar Asi que por ley gana piloto porque da en cuarto wey A la verga Yo quedé en tercero Yo quedé en tercero No yo quedé en tercero Con sniper Con sniper Con sniper leta Otra vez con sniper Solamente sniper y arrojadizo Mas nada Y Y sin el puto acudo Le va a subir la vida 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 Me esta cargando esa madre Entonces sniper no? Entonces sniper o que? Oye Sniper otra vez? El mismo que tiene en warzone Para que veas que no hay para allá Seguro no quieren que le aumente cincuenta la vida No 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 ahi esta bueno ya Con que arma? Con que arma? Con que arma? Ah pues Juguemos con la balleta wey Esta disponible para todo Está mal que wey está cargando wey Con la ballesta piloto, tu eres el que tiene las reglas Que ballesta ni ballesta, yo no me tengo ninguna ballesta ¿Con que vamos a jugar? AR, díganlo ahora, antes de que empiece Sniper, pues ya habían dicho no Sniper, después con un sniper Que empiecen los dergazos Esto es la de piloto, eh Mierda, me estaba esperando el puto Jajaja En la cabeza Loco, pero si me vas a disparar, disparame bien Mierda madre Te esta restando, eh Puta madre Ay Ay A ver, no se que pasa Ay pinche, no pague Mierda madre Uh No 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 No, no se vale asi No 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 ¡Vamos a un piloto! ¡Que verga! ¡Aww! ¡No! ¡No! ¡No, pílota! ¡Corre! ¡Ahhh! ¡No se llama Mumpi! ¡No! ¡Pero que! ¡No! ¡Piloto! ¡Ejo! ¡Mira! ¡Mira tu cuerpo! ¡Chingada Maren! ¡No! ¡Joda! ¡No! ¡Graves! ¡Maldito Philly Graves! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Ah! ¡Me la robaron, men! ¡Tengo ratos! ¡Que no mato a nadie! ¡Ay! ¡El demonio! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Hijo de tu puta madre! ¡Que bien juega! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Percho! ¡No joda! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Qué guiaba, men! ¡Hola, Graves! ¡Ah! ¡Verga! ¡Eso! ¡Hola, verga, men! ¡Te rompí! ¡Uh! ¡Diablo, me lo quitate! ¡Maldito Grey! ¡Chinga de madre! ¡Quien ganó! ¡Míralo! ¡Otra vez el Gabriel, ve! ¡El Gaby, loco! ¡Otra vez! ¡Revancha! ¡No me dejo! ¡Con Sniper! ¡Con Sniper! ¡Con Sniper! ¡Con Sniper! ¡Otra revancha con Sniper! ¡Mira eso! ¡Es que estaba quietecito, coño! ¡Estaba bueno eso, Franco! ¡Sí! ¡Estaba bueno! ¡Estaba bueno! ¡Está bueno! ¡Tan buen ritmo que yo llevaba! ¡Casi les ganó, wey! ¡Otra más con Franco! ¡Otra más con Franco! ¡Vada! ¡Otra arma, wey! ¡Ya otra arma ya! ¡Otra arma! ¡Otra vez! ¡Pistolita! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡La próxima! ¡No! ¡Esta es su fusil! ¡Es la que viene! ¡Pistolita! ¡Pero no automática! ¡Todito! ¡La P-890! ¡Todito! ¡Ahora su fusil! ¡Ahora su fusil! ¡Cuál? ¡Su fusil ahora! ¡Su fusil! ¡Aguantala! ¡Aguantala! ¡Déjame equiparla! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Su fusil primero! ¡P-890! ¿Cualquiera? ¿O tiene ese lasma? ¡La LASMA! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! ¡La que tú quieras! ¿Entonces qué? ¡Ya no entendí! ¡Verga! ¡Ya están jugando! ¡Fusil o pistola? ¡Fusil! ¡Su fusil! ¡Su fusil! ¡Su fusil primero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esperen! 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 ¡Ya no entendí! ¡Sus fusiles! ¡Sus fusiles! ¡Ah! ¡Pues yo voy a jugar con el sniper! ¡Como tú quieras! ¡Juega con el sniper si quieres! ¡Ja! 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 ¡Jueguen a cualquier arma! ¡Ja! ¡Claro! ¡Porque tú vas a perder seguro! ¡Contra su fusil! ¡Sniper! ¡En serio! ¡A huevo! ¡Ya la que quieran! ¡Ya la que quieran! ¡Un hitman normal! ¡Ya me puse su fusil! ¡Vamos a matar! ¡Lo que querías vos te ponca! ¡Me volvía loco! ¡Diablo! ¡Bajo! ¡Un hitman normal! Estallendo Ayjodese pinche madre Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Yajo de su puta madre Tampando. Jajajaja A. Buenas. Diablo que bien juega este puto. Jajajajaja ¡Vete! ¡Ah, igual la era, meche grave! ¡No, como le falle! ¿Ah, sí? ¡No me viste llegar, eh! ¡Oh, qué mamada! ¡Ay, puede ser funcionado! ¡Órale! ¡Ay, qué pendejada! ¡Verga! ¡Oh, no! ¡Sanguich! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué es el cuchillo esto, güey? ¡¿Será que es...! ¡No, tiene que saber ¡Nooo! ¡Tiene que saber no mirar el cuchillo! ¡Porque si ya no te queda mal! ¡No! ¡Utame! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ve! ¡No más! ¡Ay, güey! ¡Le fallé! ¿Quién mató a ese puto? ¡Qué virgada! ¡No jodas! ¡Y rápido que están jugando ahora! ¿Cómo quieres que juguemos? ¡Uh, bueno! ¡Así de rápido que me gusta! ¡Ah, para aprender más! ¡A combatir! ¡Puta madre! ¡Yo soy más de combate! ¡No! ¡Que somos puros expertos! ¡Y el da sal! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Diablo! ¡Qué tiro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que la verga! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Papá! ¡Orali! ¡Papá! ¡Ay, pude! ¡Papá! ¡Cíing! ¡Nada madre! ¡Ay, pude su puta madre! ¡Cíing! ¡Aquí a uno! ¿Quién ganará? ¡Estamos llegando al final ya! ¡No! ¡No mames! ¿Qué pasó piloto? ¡Puto el último! ¡Ah! ¡Ah! ¡El mato ahora! ¡Cartia aquí! ¡Esse puto! ¡El puto al Finiti! Ahora pitolitas 890 P890 ¡Todo el mundo! Vale, vale, vale La P890 Almen su pitolita P890 hay que quitarse eso hay que ponerse escudo y poner titano sin escudo sin escudo sin escudo hármela como quiera ¿cuál pistolita? P80 P890 ahora hay una pregunta ¿Uno? ¿Una o dos? no como quieras una 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 si vas a usar dos mejor usos tu siluete no está bien una ok que de mierda de mierda super 4 no te lo encuentro no bueno esto vega te estoy poniendo la mejor clase pongan su clase como le de su maldita gana que esto va a estar super interesante con que vamos a jugar con que vamos a jugar con que vamos a jugar pistola P80 ¿qué? P890 P890 es la primerita solo con esa solo con esta si si nada más güey esperen esperen álmala como tú quieras ¿cuál es el segundo arma que lleva güey? o sea aparte de la pistola que se equiparon me puso un sniper cualquiera no ustedes solamente la cambian y ya lo que sea pero solamente pueden disparar con la pistolita y nada más está permitido el cuchillo arrojadizo si 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 sin escudo ni nada ah no pero con esas reglas ay su puta madre ay pero es de tu ser que no lo vas a ver si ya ready que es la que entonces con que que es lo que que es lo que que es lo que la P80 la Nicolito ahora me la van a pelar estoy nervioso estoy nervioso estoy nervioso míralo bien ay joder no joder no joder a ver le voy a cambiar el sistema de gasto sistema de gasto no joder no joder que puede puede aaaah que más puede que lo que aaaah que ese no hay güey aaaah no joder el cuchillo no joder le tiré el cuchillo pero nada por huir por puto chingada matarse aaaah no joder no joder Vamos a ver que tan rápido tienen los guerrillas Chingada madre, porque se pone a cambiar Ay, pues tu pinche madre Uy, corre Ay, pues Sale mejor Sale mejor Vamos a matar con cuchillos Verga Si valen los cuchillos tan válidos, si tu puedes ganar con cuchillos, tu crees mejor Puta madre Nooo Me tiraron el fucking cuchillo Uy, está campeando a ese muchacho Sujito Que verga Jejejeje Mierda Mierda Mierda, ¿cómo vas a ogua sabrá? Agh Guarnaba cóa No, pero por qué? Porque si... No Mierda, mierda, mierda Porque así lo quiso la TDA, muchacho No jodas Carajo, no No era eso No, 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 no No Le tiré el cuchillo y yo no le di Por la buena No Qué mamá No, pero fuera, ¿cómo? Qué mamá Piloto, ves, piloto Cómo decías que no iba a pelar la verga Ah, joder Yo quiero ver esa repetición Chablo, ¿y tú ya lo último entonces? Con... No entiendo Con escudo Con escudo, con escudo Con escudo No Elijan otras almas Elijan otras almas ¿A quién le toca? Que elija otro A ver, a ver, a ver Vamos a ver qué vamos a leer A los cuchillos nada más Con la basilisk Si quieres, we ¿Cuál es la basilisk? La revolver Los cuchillos tácticos Oh, la revolver La revolver está buena Un solo revolver Un solo revolver Andale, uno solo, nada más Dale, entus ¿Cómo se llama el puta revolver? Basilisk Basilisk Basilisk, we Basilisk, basilisk Va Listo, yo estoy ready Voy a ponerme joder con eso Para irse No ver Eeeh Cómo no va Ilipo Eh? Cómo no va Ilipo Y Quien escogió el arma? El piloto Aguanta Hola pal Estoy en la parte del medio wey en el escondite, ahí estoy wey Ahí estoy, yo voy respawn, para el que quiera se pice verga, órale ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Esto es muy grave! ¡Esto es niña! ¡El piloto! ¡Esto es el piloto! ¡Diablo! ¿Cómo fue eso? ¡Ah, sí! ¡Eheh! ¡Chin... a la madre! ¡A dónde? ¡Lánzale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la verga infinita! ¿Cómo verga te diste la vueltota así? ¡Diablo! ¡Me acorralaron! ¡Chin... a la madre! ¡Hora! ¡Hora! ¡Verga! ¡Pero crees! ¡Hora! ¡A la verga! ¡Hora! 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 ¡No mames! ¿Cuáles son tan navajitas traía ahí wey? ¡A verga esto en el culo o qué verga! ¡Verga! A ver aguanta... ¡No! ¡No! ¡Hora! ¡Hora! ¡Sí! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eso lo prendí en la cárcel wey! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 A la verga es un piloto No, por favor Gaby Que mamada No lo puedo permitir De ninguna manera No vas a tener que permitir Por fin No va a llover DIABLO TE TENÍA NOOOO DIABLO TE Que? Dije que no lo mates No veo a nadie Lo viste venir AY CUETO PINCHE MADRE WEY 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 A LA VERGA MEY A LOS DOS WEY LE QUEDA DOS AL PILOTO WEY AY CUETO PUTO AY CUETO PUTO A LA VERGA A LA VERGA SE LE HIZO JUSTICIA AL FIN ME SIENTO REALIZADO TOMA IN LA NAVIGA LE HIZO EN FUA TI WEY AY weP HE UNA WeY PODEMOS JUGAR WEY Desde la tarde estaba que estabamos calentando Y dicen sabemos para jugar PARA JUGAR con que vamos estúpidos ridiculos ya calentaron eso Sniper Sniper Sniper, se fue Sniper a la puta madre con Sniper se viene se va el Sniper se va el Sniper se va el Sniper se va el Sniper Sniper diablo revisa bien mi loco m3rga man hola revisa mamare bonito suena papi suena la puta su puta madre No jodas, no lo vi Ok, es hora de empezar Ponte la pila Hiciste mierda ahi wey Como que no te mate Ah, el pinche pilota los dos El demonio Ni sali Espérate Hijo de la E A la perga Ah, estoy saliendo Ah, pero que putas Ah Por aqui esta gente Diablo parce Que chimba parce Diablo No No Venga la madre Ay, hijo de su pinche madre Felipe El Juelipe El Juelipe No, falle El Felipito No 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 Es que aqui Diablo, le di en la misma jeta y no se murio No 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 ¡Oh! 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 ¡Diablo, Grey! ¡Ay, joder! ¡Para allá! ¡Si me va a disparar, por favor! ¡Mátame! ¡Buena! ¡Diablo! ¡Ahí! ¡Me jugué! ¡Oh! ¡Diablo! ¡Pierga Felipe a tres! ¡Diablo! ¡Diablo, pero! ¡Bueno! ¡Diablo! ¡Queda en cinco! ¡No en cuatro! ¡En cinco! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, hombre! ¿Cómo ganas todas? ¡Yo no sé! ¡Está raro! ¡Para tumbar al Gaby! ¡A ver qué armas para tumbar al Gaby! ¡Su fusil! ¡Su fusil! ¡Su fusil ahora otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a poner algún modo, wey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Todo contra todo! ¡Ya! ¡Infectado! 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 ¡Va, va, va! ¡No, no, no, no! ¡Infectadista! ¡Infectadista! ¡Dale! ¡Infectadista! ¡Por fin, por fin! ¡Ahora, piloto! ¡Acepta! Pon otro... ¡Otro tipo de juego! ¡Pueblo por equipo, entonces! ¡Es que falta uno! ¡No mantén completo! ¡No, no, no, wey! ¡Mi equipo se entregue! ¡Yo, piloto y Infinity! ¡Uy! ¡Pero qué es eso, wey! ¡Va, va, 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 va! ¡A la siguiente! ¡Tres contra cuatro, wey! ¡Va, va, va, va! ¡Hazen la machaca! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Ah, p***! ¡Yo ando jugando con Franco! ¡Mierda, wón! ¡Ah, p***! ¡Ando jugando con Franco! ¡Con Franco Dehvito! ¡Franco de Vita! 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 ¡Oh! ¡Diablo! ¡Es que no me dejan! ¡No me dejan! ¡Ya! ¡Voy a que esta la gano yo! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Se acabo el relajo! ¡Diablo! ¡Fallé! ¡Otra vez fallé! ¡Esta la voy a ganar yo! ¡Diablo! ¡Me están acorrelando! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Y que tú eres jamón! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hola! ¡No! ¡Pamada! ¡Ah, laverga! ¡No! ¡No! ¡Noo, pero sí! ¡Diablo! ¡Mira la madre! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Oh, Graves! ¡Ay, qué pena, hija! ¡Diablo! ¡Que verga llegó! ¿Quién sabe? ¡Ah, pinche piloto! ¡Míralo! ¡Ey! ¿Quién fue el maricolazo del humo? ¡Que no se permite! ¡Juega limpio! ¡Me vas a espantar la gente! ¡Esa mierda! ¡Eso no se permite el humo! ¡Por eso perdiste yo! ¡Juega limpio! ¡Pero no lo puse! ¡Esa no valió, güey! ¡El infinito aventó el humo! ¡Y pues! ¡No se, otro modo, güey! ¡Súria, grupo! ¡Otra cosa podríamos hacer! ¡Por equipo! ¡No, que no hay! ¡No se puede! ¡Pero! ¡Otro mapa! ¡Otro mapa! ¡Otro mapa! ¡Dale un infectado! ¡Quieren! ¡Tiene que ser contra todo! ¡Tiene que ser contra todo! ¡Andale contra todo, pues! ¡4 y 3, güey! ¡No hay pedo! ¡4 y 3! ¡El que caiga al azar! ¡A guste del juego! ¡Reglas del juego! ¡No! ¡Esto está! ¡No está, güey! ¿Dónde le cambia a esa madre, güey? Tiene ajustes de juego, güey. No se... no me aparece, güey. Me aparece mapa, reglas del juego y configuración del bot. Ay, eso me vale Ya va a ser mi ultima igual Y yo tambien, me voy a dormir Dale Magico, te vas a dormir realizado Si quieres juguemos otra de Franco Tiradon Y como nos vamos a separar aqui o que No importa el que toque A veces tenes uno de mas, una de ventaja Porque lo matan mas, cuando lo matan a todos No importa, no importa, en Chipmendez no importa En algún otro mapa, no hay pedo No Chipmendez El corredero Tu ves, ese mapa es grandisimo Yo me puedo quedar en un solo lugar y no moverme El famoso piloto Preguntale sobre su nombre, wey ¿Con que arma vamos a usar? ¿Con que arma? ¿Con que arma? ¿Con que arma? A la verga Toco el rodo Zenitrani Infinity, wey Ahí está, yo tengo uno mas, wey Son 4 y 4, wey Una vez, sacala, sacala ¿Quién es mi equipo? Vamos Sacala Su puta madre ese empate, wey Tienes otro mapa, wey Tienes otro mapa, wey Tienes otro mapa, wey Otro mapa Papá, ese mapa es muy... Está bien, póngalo en Shothouse Nooo Ándale, igual Mejor compongan contra todos, en Shothouse Oye, Fer, Fer, Fer Tu vas a entrar como comentarista, wey Ah, no, ya estamos, ya estamos 4 4, 4 contra 4 Caen al filo, su puta verga Su fusil, el MP5 Sin escudo Cuchillo de arrojadizo se vale Y aturdidora no Nada por el estilo Su fusil Con quien me toco Oye, porque no... Falta uno, wey Que pedo A quien saco Saco a un piloto Es que, es que este wey lo insulto Ah, no Ah, no Mmm... A verga A quien saco, wey A quien saco, wey Saco a uno, saco a uno Espérate, me quieren encontrar, piloto Volta el piloto El piloto es mío Yo lo mato Entraron o no entraron? Si, wey El Fer no entro Un 3 contra 4 Si Si Ya valió La saco Se nos hace, bro No mames ¿Por qué? ¿Qué pasa? No shoot No shoot Salta uno, ¿no? El fercho, güey. Ah, el fercho, güey. Y esa mierda de punto, de que vente. Sí, es que está mal, güey. Porque Nando no entró, güey. No, la saqué, la saqué, güey. Vale, vale, vale. El piloto está puto, güey. ¿Qué se traen con el pobre piloto? No tengo armamento. Mándalo a chingar a su madre, el piloto. No tengo armamento para hacer las mierdas, verga. Si es una MP5, lo que te va a poner y ya. Pongo lo de 50 puntos. Nando, piloto, piloto. Sí, piloto. El piloto y Fercho están como comentaristas, güey. Denle la X. Denle la X. Piloto que se saque a la verga. Me va. Si yo me voy a hacer de completa, ridículo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Denle, denle X, güey. ¿Quién? Este piloto y Nando. Dale, dale, otro. Sale de a la O. Hasta que salga automático, güey. ¿Cómo pone? ¿Qué? ¿No me deja, no me deja cambiar? ¿Me sale ahí en comentarista? Sí, por eso no entran, güey. El mío dice automático. Sí, porque es que no le deben mover nada, güey. Que se salga rodo y piloto, güey. Que vuelvan a entrar. Que vuelvan a entrar. Va. Verga, verga. Verga. Déjenme salirse. Qué pedo que sea aquí, güey. No sé, güey. Otra me voy a unir. Vámonos. Qué pedo. No puedo entrar. A mí tampoco me deja cambiar. Dale, dale así, dale así, a ver. Es que aprietenle varias veces la X. Es que si le aprietas a... Ya no, chingos. 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 Ya somos cuatro, güey. Cuatro, güey. Pero comentarista, ¿qué es un equipo? ¿Qué? ¿Qué es un equipo? No, comentarista es solamente para ver. Ah, ya. Bueno, vamos a salir. Ahí lo he visto. Ahí está. ¿Qué más falta? ¿Qué me inviten? Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué? Pero que adquirieron? Quédate, me chúpe de pido puto. Adiós 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 Wey, vale ¿Qué es lo que hay? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Aparecen cuatro comentarios Dale así, dale así, a ver Vale, pues, ¿en qué mapa, wey? Cualquiera, dale de prueba Es de prueba Chinga tu madre, comentarista de mierda Ve, nada más Son dos automáticos Pero es que yo ya no lo puedo cambiar, wey, si sigo apretando X, wey Sí, ya, igual ya no me... Ahí sale cambiar de rol, pero no cambia nada Ahí sale cambiar de rol, pero no cambia nada Venga, estamos todos comentaristas Todos comentaristas Todos comentaristas, a ver, vamos a... Menos... Se buggeó mi muñeca Jajajaja Bueno, prepárense, eh... T-1 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 T-2 T-1 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.